La guerra postergó por décadas el tradicional duelo entre derecha e izquierda. Con el futuro de los acuerdos de paz en discusión, Colombia elige este domingo a su nuevo presidente entre un exguerrillero y el discípulo del exmandatario más popular de este siglo. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se enfrenta al derechista Iván Duque y al izquierdista Gustavo Petro, ambos ofrecen rutas diametralmente opuestas para la cuarta economía de Latinoamérica. Foto, AFMAS de 36 millones de votantes tienen la posibilidad de definir la suerte del acuerdo de paz que desarmó a la exguerrilla FARC. Pese a que el año pasado evitó cerca de 3.000 muertes, el pacto dividió profundamente a una sociedad anestesiada por más de medio siglo de violencia, son elecciones trascendentales, afirmó Juan Manuel Santos, el impopular presidente que dejara. El poder en agosto, al votar temprano en Bogotá, el Nobel de la Paz 2016 destacó las garantías de seguridad que tendrán los electores, en un país en el que la guerra alteró por décadas los comicios. La jornada electoral se inició a las 08 H00 locales, 13 H00 GMT, con la apertura de las mesas que cerrarán ocho horas después. La autoridad encargada de organizar los comicios alertó de lluvias en varias zonas que podrían afectar las votaciones de una nación donde la abstención históricamente ronda el 50%, impacto regional foto, a Fuduke, que promete modificar el pacto, es el favorito de los sondeos. Con 41 años, el ahijado político del polémico expresidente Álvaro Uribe, 2002 a 10 podría convertirse en el mandatario más joven en ser elegido en Colombia desde 1872 Petro, de 58 años. Es un exguerrillero del disuelto M-19 que a la defensa de los acuerdos de paz le suma una batería de reformas y pretende romper con la gobernanza histórica de la derecha. Con la otrora guerrilla comunista transformada en partido y diálogos en curso con los rebeldes del ELN, la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, así como las relaciones y la migración sin precedentes, desde Venezuela se abrieron espacio en la campaña. Una contienda que, además, servirá de preludio para una eventual reorganización política de la región. La izquierda mira con atención tras los reveses en Argentina y Chile, mientras México y Brasil están expectantes del movimiento del péndulo político colombiano para sus comicios de julio y octubre respectivamente, nada es de él. Todo ha estado apalancado por el capital político que tiene el expresidente Uribe, aseguró el analista Fabián Acuña. Foto, a Fuduque pretende recuperar el máximo cargo del país para una derecha contraria al acuerdo con las FARC, bajar impuestos a las empresas y encabezar la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Quiero, cimentar la cultura de la legalidad, donde se le diga al crimen que el que la hace la paga, señaló este domingo tras votar. El exsenador, que también anuncia endurecimiento en las condiciones para dialogar con el ELN, quiere que los jefes rebeldes culpables de delitos atroces paguen un mínimo de cárcel y no ocupen ninguno de los 10 escaños parlamentarios reservados a la hora partido FARC. Los exguerrilleros ya dejaron las armas y participaron en las legislativas de marzo, con un resultado marginal del 0,5% de los votos aunque con la representación en el Congreso asegurada por el pacto. Pero aún faltan por concretar aspectos claves del acuerdo como la verdad y reparación para millones de víctimas y reformas rurales que pretenden evitar nuevos conflictos, con cualquiera de los dos, candidatos, no podemos bajar la guardia, dijo el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko, luego de sufragar en Bogotá, sí. Gana, Duque contará con mayorías en el Parlamento y el respaldo de las élites políticas y económicas, Duque es lo que más se acerca a lo que espero de un país, estabilidad y empresa, afirmó Paola Rubio, una abogada de 38 años que votó por el exsenador en la capital. Política en las plazas foto, af, sexalcalde de Bogotá, Petro le devolvió a la política colombiana los discursos de plaza y la convocatoria de multitudes. Aunque en la carrera para el balotaje, al que accedió con el 25% de los votos en los comicios del 27 de mayo, se alejó de las calles y no pudo sostener ningún debate televisado ante la negativa de su contendor. En un país de 49 millones de habitantes con un 27% de pobreza y primer productor mundial de cocaína, Petro presenta una serie de reformas que apuntan a aprofundizar la paz que respalda inequívocamente. Propuestas de impuestos para los latifundios improductivos, tránsito hacia una economía no dependiente del petróleo y el carbón, y críticas a la actual política antidrogas hacen temblar a las élites. La necesidad de cambiar las cosas es fundamental, vamos a construir una Colombia humana en paz, que se reconcilie a sí misma, apuntó este domingo. La artillería contra el exguerrillero se centra en su antigua amistad con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. Para lograr alianzas con el centro descartó propuestas que antes sondeó con vehemencia, como una constituyente para reformar la justicia y la política, espero que se dé un cambio que permita que el país avance, que se consolide la paz, apuntó Sergio Roncayo, un profesor de 39 años que votó por el exguerrillero. En esta nota, elecciones presidenciales Colombia a Gustavo Petro Iván Duque.